Lo que causa más temor es que está la tubería que trae el gas de la planta Miraflores con Bolivia. O sea, lo que realmente creo yo que sería la preocupación es que tome la tubería de gas y haga una explosión. Los trabajadores inmediatamente cerraron la válvula y dieron la información a TGN para que corten el suministro de gas. Pero bueno, como te digo, recién hubo una alerta, una corrida, porque están los familiares ahí esperando, están todos sabiendo, quieren escuchar nombres, quieren saber dónde están, qué pasó. Exactamente. Y bueno, hubo una corrida porque alguien de adentro avisó que empezó a sentirse la hora gas y que se habría vuelto a avivar el fuego. Daniel, vos sabés que mientras hablamos, tenemos esta conversación, yo estoy chequeando. Bueno, el pregón de Jujuy, la verdad, no ha actualizado la información de hace un par de horas, pero por ejemplo, Jujuy al momento confirma también que habría víctimas fatales. Esto soy insistente porque hasta ahora ningún medio ni ninguna fuente oficial de Jujuy, hablando de la cartera de seguridad de Jujuy, lo ha confirmado oficialmente. Bueno, te vuelvo a repetir, se habla de ocho muertos. Sí. Yo hablé con alguien muy, muy de adentro de la policía, me dijo, bueno, son ocho desaparecidos. Los muertos son tres. Son tres, me dice. Son tres, ajá. Confirmado. Bien. Son tres que han confirmado algo, pero que no han dado la noticia oficial. Bien, hay que llevar un poco... Sería la primicia de ustedes porque tampoco se la dije a nadie, ¿no? Él me dijo, no, no, no diga a nadie. Bueno, serían la primicia de ustedes que al menos tres muertos habría ya confirmado. Vos me estás confirmando que tenés de fuente oficial que hasta ahora son tres las personas fallecidas. Porque esto no está en ningún lado, ¿eh? No, no, no está en ningún lado, no está la información, nada, es fresquita, como te digo, y no es oficial y tampoco, bueno, vamos a dar nombres para no... Bien, 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 bien. Eso no. Para no crear otras expectativas ni nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones. Hay mucha gente que está siguiendo esto, que tal vez tiene familiares que trabajan en el lugar o que viven en la zona y hay que ser muy cuidadosos con esta información. Por eso te agradecemos que vos también, Daniel, lo seas. Quiero consultarte porque a Telefe Noticias Alta y a través de Telefe nos siguen en todas partes del mundo para que nos comentes y para que la gente sepa qué procesa este ingenio, cuántas personas trabajan en ese lugar, si es que sabes hace cuánto está operando, porque son contextos que son muy importantes para que la gente entienda de qué lugar estamos hablando. Sabemos que están en la provincia de Jujuy, que está en la parte posterior de la localidad de San Pedro de Jujuy, pero ¿cuál es la capacidad operativa de personal que tiene aproximadamente? ¿Cuál es la dependencia que tiene ese pueblo de ese ingenio? Sí, el ingenio, la esperanza está ubicado a 3 kilómetros de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Hasta el año, hasta hace poco, estuvo en poder, en proceso de quiebra, lo manejaba el gobierno de la provincia, tuvo 1.200 trabajadores. Hace poco se hizo cargo una empresa privada, en esta chafra hará dos o tres meses una empresa privada y redujo el personal a 600 personas, es lo que estaba trabajando actualmente en el ingenio La Esperanza. Ajá, perfecto. Daniel, ¿qué pasa con la gente que fue evacuada? Digo, si estamos hablando de gran parte de la población de este municipio, ¿dónde se van a albergar todos? ¿Cómo se ha organizado el gobierno de Jujuy en esto? En este momento, bueno, está el intendente de la ciudad de San Pedro de Jujuy, el doctor Julio César Bravo, junto al intendente de la localidad de La Esperanza, el señor Ramón Carrizo, están en el lugar. Seguramente ahí van a llamar y van a ver, bueno, cómo termina la situación. Se calcula que si se sigue trabajando de la manera que está trabajando, en dos horas estaría controlado el incendio. De ahí, bueno, además habría que ver qué medidas se adoptan o dónde se alojaría la gente que está a la vuelta del ingenio. Daniel, nosotros teníamos la información de que también personal de Defensa Civil de nuestra provincia y también algunos rescatistas habrían viajado a la tarde para apoyar las tareas. ¿Tenés conocimiento de algo de esto? Si es que llegaron de otras provincias o de otros lugares. Está, como te decía, está trabajando Defensa Civil y llegaron dotaciones de bomberos y también ambulancias de distintos departamentos de toda la provincia. Perfecto. Bueno, nos quedamos viendo las imágenes, realmente nos ha llamado mucho la atención. ¿Y cómo es ahora la situación, Daniel? ¿Dónde estás ubicado vos? ¿Hasta dónde se puede entrar? Eso nos gustaría que nos relates un poquito. Bueno, en este momento yo estoy alejado. Me llegué hasta la ciudad de San Pedro de Jujuy a recargar baterías porque se nos pidió que nos alejemos. Estábamos a 150, 200 metros de donde es el fuego. Ahí se había hecho un vallado para que la gente, los familiares que estaban no pasen. Cuando se dio la alarma, la alerta de una posible explosión. Así que ahí se retiraron todos. Están más o menos a unos 400 metros del lugar. ¿Crees que haya o hace falta hacer un llamado solidario? ¿Hay que acercar algo a la gente? Porque digo, tanta gente cuando se mueve masivamente con las altas temperaturas y teniendo en cuenta el corte de servicio, nos imaginamos que deben necesitar elementos para que no se transforme esto en un caos. ¿Sabés algo de esto, Daniel? Por el momento lo que vimos están llegando camionetas con barras y bolsas de hielo y agua mineral para la gente que está trabajando adentro. Imagínate, hoy tuvimos una temperatura que rondó los 42, 43 grados. Así que imagínate lo que es estar ahí combatiendo con el fuego. Bueno, se está abasteciendo de agua a esa gente, se está abasteciendo de agua alrededor también de lo que es el ingenio. Hasta el momento no se dio un comunicado oficial de que es lo que solamente que lo que tengan camiones cisternas y puedan colaborar, lo hagan. Perfecto, Daniel. La última, por mi parte, quería consultarte si es que se puede confirmar, depende de la información que vos tenés y que sabemos que no te puedes acercar tanto hacia la zona de la explosión, pero ¿no habría ninguna vivienda afectada de las inmediaciones del ingenio? Hasta el momento no. Hasta el momento todo se estaría desarrollando adentro del ingenio, en el sector Calderas y alrededor de los tanques de alcohol.